Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Nos Coge la Noche, es un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias por preferir este el primer programa de opinión de Antioquia que se ve en todo el país. ¿Por qué decimos esto? Porque hemos recibido reportes de sintonía de gente desde otras regiones del país, desde el sur del país, Nariño, Cauca, el Valle del Cauca, también del eje Cafetero, Armenia, Pereira, Manizales, de la Costa Atlántica, de Bogotá, de muchas regiones. Muchas gracias a todos ustedes por preferir este programa. El tema de hoy tiene que ver con el aumento en los días de la licencia de maternidad. Eso es lo nuevo, pros y contras de esto, si es bueno para la mujer, para los empleadores, ¿qué pasa? Pero hay otro componente adicional que digamos que está pendiente de que se oficialice por parte de la Corte Constitucional, y es digamos que algo que está muy relacionado a esto de la licencia de maternidad, me refiero a porque es la pareja, estamos hablando de la familia y de los despidos. No se pueden despedir a los hombres si su esposa está embarazada, pero hay que cumplir unos requisitos. De esos dos temas hablemos esta noche con nuestras invitadas, la secretaria de la Mujer de Medellín, Gloria Gómez Ochoa, a quien le agradecemos por estar con nosotros esta noche. Gracias. Gracias, Germán, por la invitación. Y la abogada, Liliana Castañeda. Ella nos va a ayudar a entender todo este lío porque ha generado mucha polémica en las dos cosas, lo de la licencia de maternidad y esto de la protección al esposo cuando la mujer está embarazada. Doctora Liliana, gracias. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Bueno, yo les voy a pedir a ustedes un segundito porque antes de entrar en materia con estos dos temas, me voy a referir a dos asuntos. Uno tiene que ver con la famosa tauromaquia, las corridas. Saben ustedes que en Bogotá hubo desmanes el fin de semana por parte de quienes se oponen a esta fiesta bravo. Volvieron a realizarse corridas en la plaza de toda la Santa María después de que había permanecido cerrada por varios años. Estamos pendientes de lo que llega a la Corte Constitucional porque todo parece indicar que habría una prohibición al final de este tipo de actividad en Colombia. Queremos reprochar la actitud de los animalistas. Algunos de ellos sabemos que no fueron todos o no sabemos ni siquiera si los que provocaron estos desmanes y protagonizaron los disturbios eran animalistas o no, defensores de los animales. Pero el hecho es que no estamos de acuerdo con esa forma de protesta. Si estamos criticando el maltrato, pues ¿cómo vamos a agredir a personas porque van allá? Yo tengo que decir, lo digo aquí directamente, no estoy de acuerdo con esta actividad. No me parece arte, no me parece cultura, no me parece que se deba seguir manteniendo este tipo de actividad. Respeto a quienes van allá, pero también tienen unas explicaciones ellos que a veces a mí y a mucha gente no le parecen válidas. Se respeta eso sí, que la gente decida ir a ver ese espectáculo, para mi gusto sangriento, de maltrato animal. Lo cual, insisto, se respeta, pero de ahí a llegar a agredir a una persona porque van a entrar a la Plaza de Toros, pues mal, mal. Muy mal le hacen estas personas siendo agresivas y violentas, criticando la violencia. No es la forma, no es la forma. De ese tema, de los toros hablaremos aquí en próximas oportunidades. Estoy muy pendiente porque sabemos que este tema genera mucha polémica. Otro tema nacional, la visita del presidente francés, François Hollande, a Colombia y a una de las zonas de concentración o de agrupamiento de los guerrilleros de las FARC que están en proceso de desmovilización y dejación de armas. Pues también polémica porque llega este señor acá. Pues yo creo que no hay por qué rasgarse las vestiduras por la visita de un presidente que viene a apoyar un proceso de paz que ya sabemos que tarde que temprano va a tener beneficios para este país. Que venga o no venga, pues yo creo que ni le quita ni le pone al país. No vamos a cambiar nada porque el señor vaya a una zona de concentración y eso de que tenga terrorismo o sea víctima de terrorismo su país, pues no hace que él no tenga la legitimidad para venir a apoyar un proceso de paz. Nos parece que tantas críticas a toda hora, por todo, pues eso no conduce a nada. Estamos en un proceso de desmovilización de una guerrilla que estuvo en armas por más de 52 años. Ya es hora de que se apoye un proceso de paz y la popularidad del señor François Hollande no va a subir porque venga al Cauca a ver una zona de agrupamiento de la guerrilla. Yo no creo que cuando vuelva a su país vaya a pasar del 6 o 7% que tenía al 20% ni siquiera. Va a seguir siendo impopular en su país, eso no le beneficia para nada. O sea, ganas de molestar a toda hora, criticando todo. Me parece que bienvenidos todos los presidentes si quieren apoyar un proceso de paz en cualquier parte del mundo. El resto es, como decían los abuelos, gabejo. Muchas gracias a todos ustedes. Les repetimos por preferir este programa y vamos a hablar ahora sí del tema. Comencemos por la licencia de maternidad. Yo quiero que la abogada Liliana Castañeda nos dé precisiones sobre qué fue lo que pasó, cómo estaba antes, cuántos días se aumentaron y qué beneficios o qué obligaciones también tienen los empleadores para estas madres lactantes. Bueno, perfecto Germán. Buenas noches y muchas gracias por la invitación nuevamente. En cuanto a la licencia de maternidad, pues lo que hemos visto en los últimos tiempos es que se ha dado una modificación de la ley. Empezamos hace algunos años, digamos que la tradición jurídica era que la licencia de maternidad equivalía a 12 semanas. Y en la actualidad, pues, hemos superado, digamos, otra legislación anterior que fue el año 2011, que particularmente la subió a 16 semanas. Y ya ahora nos encontramos en el escenario de 18 semanas. ¿Esto por qué se hace? Es decir, ¿cuál es la motivación para qué esto? Porque venía usted 12, 16, ahora 18. Sí. ¿Cuál es, digamos, que el fondo? Bueno, realmente nosotros tenemos que cumplir compromisos internacionales con la Organización Internacional del Trabajo. La OIT ya había sugerido que en el caso, digamos, de Colombia se aumentara la licencia de maternidad, pues los convenios hacen relación a que más o menos era entre 16 y 18 semanas que se tenían que reconocer por concepto de esta licencia y, pues, con todo el progresismo que se ha visto, digamos, de reconocimiento de derechos sociales por parte de la Corte Constitucional y, digamos, por las mismas leyes. Eso ha hecho que vamos aumentando progresivamente y dado que, digamos, en el año pasado se vieron muchas reformas en materia laboral, que eso impulsó, pues, que este año tuviéramos, digamos, esa licencia que es muy favorable para las mujeres porque aumenta en casi cuatro semanas, perdón, porque la anterior era 14, ahora estamos superando a 18. Bueno, lo bueno es eso, se aumentan las semanas para que esté más tiempo con el hijo, pero le quiero preguntar ahora a Gloria, pros y contras, porque es que ha habido polémica por el tema laboral, es decir, ahora los empleadores van a decir más tiempo una persona por fuera de la empresa, ahora ya mejor no contratemos embarazadas porque se nos van a ir, mejor no contratemos mujeres porque los hombres nos embarazan, entonces dejemos ahí, aunque ahora vemos que con la mujer embarazada también hay complicaciones. Gloria, ¿es tan bueno esto de aumentar la licencia de maternidad o tiene algunas cosas que de pronto pueden poner en peligro o pueden generar discriminación? A ver, yo creo que la licencia y la ampliación de la licencia de maternidad es buena. Por donde se le mire es buena porque es una manera de garantizar los derechos de las mujeres y también de fortalecer el vínculo afectivo entre la madre y el hijo o la hija y de garantizar también que esa primera infancia tenga como todas las condiciones afectivas dignas de acercamiento entre la madre, el hijo y la hija. Y esa decisión que tiene también la Corte de decir que los padres también deben participar o que los padres que estén embarazados en ese momento con su compañera o su esposa no pueden ser, por ejemplo, despedidos de una empresa, pues eso de alguna manera lo que nos está indicando es que la normatividad de este país se está acercando a establecer unas normas de equidad, de equidad de género donde no solamente se dice que las mujeres somos las únicas que podemos estar dedicadas al cuidado de los hijos o de las hijas, sino que también el padre tiene una corresponsabilidad frente a esa tarea y más que eso, pues toda la responsabilidad junto con la madre. Bueno, esto que menciona Gloria es lo nuevo, lo de no se puede despedir a los padres cuando la mujer está embarazada con algunos requisitos que nos va a explicar Liliana más adelante. Pero recordemos, Gloria y Liliana, que ya existía la famosa Ley María, que fue una iniciativa del congresista Juan Lozano, que también le daba unos días al esposo ocho días cuando la mujer tenía el bebé. Ocho días pues no es mucho tampoco. No, y realmente pues sigue siendo todavía, digamos, una gran mora que se tiene con los hombres y que en la actualidad pues también hay proyecto en el Congreso, esperando también la ampliación de la licencia de paternidad a 15 días hábiles. Esa es otra, digamos, de las leyes que estamos esperando que el Congreso, digamos, se pida en los próximos días. Pero el tema también de la licencia ha ido más allá, porque no solamente fueron las dos, digamos, pasar de las 12 semanas iniciales a las 14, sino que se empezó, digamos, a amparar a muchas otras situaciones, digamos, de muchos núcleos familiares en los que, por ejemplo, se presentan partos múltiples. Esas mujeres antes no tenían absolutamente ningún tipo de protección. A partir del año 2011 se los aumentó dos semanas más. Por eso decía ahorita que había 16 semanas, porque de las 14 normales que se conocen por un solo hijo también se le iba a aumentar a dos por el hecho del parto múltiple. Y también otra ganancia, digamos, en el tema, digamos, de la reivindicación de los derechos de las mujeres en el tema de la licencia de maternidad es todas aquellas madres que tienen partos prematuros, que requieren mucho más tiempo para poder estar en frente de sus hijos. Y a estas mujeres también se les reconoce la licencia de maternidad desde el momento en el cual tienen el parto prematuro hasta la fecha, digamos, del parto a término que había indicado su médico tratante. Bueno, sabemos que esto del aumento de la licencia de maternidad no viene solo en los días. Es decir, nos aumentes en los días y ya. Hay otras cosas ahí. Está lo de esas áreas especializadas para que la mujer pueda, digamos, que sacar su leche. En algunas partes se hablaba de esas áreas de lactancia, pero creo que aquí en Colombia no se aplica como tal, sino unas áreas adecuadas donde puedan guardar esa leche y llevarla posteriormente a la Casa Gloria. En Medellín, por ejemplo, las entidades públicas y también privadas, digamos que están preparadas para esto nuevo que se nos viene. A ver, yo creo que esto de todas maneras toma un tiempo para poder empezar a hacer las adecuaciones porque no se planean desde una concepción completa de cómo hacerlo, cómo favorecer los derechos de las mujeres, pero esto generalmente la norma aparece primero que toda la implementación de la misma. Entonces aquí lo que se está haciendo es un avance normativo que va a permitir que las mujeres y que las empresas también puedan empezar a adecuar de una manera oportuna, digna también para las mujeres y para los bebés, incluso porque estas licencias tienen durante el tiempo luego del parto, un tiempo que es de lactancia durante seis meses, donde se le permite a la mujer salir de su lugar de trabajo y de su tiempo laboral una hora antes. Y una de las grandes ventajas también que tiene ahora esta, que no lo habíamos mencionado, la ley, la licencia, son 18 semanas, pero las mujeres pueden definir una semana antes de la fecha probable de parto irse antes, ¿cierto? Para que les permita también como ir adecuándose a toda esta situación que llega porque ya cuando se tiene un hijo, cuando se tiene un bebé, pues y sobre todo digamos las mujeres que por primera vez tienen bebé no saben exactamente a qué se enfrentan, ¿cierto? Es una novedad, es algo absolutamente nuevo y que necesitan también prepararse para ello. Sí, que le iba a complementar a la doctora que precisamente la ley contemplaba eso, que contemplaba que no solamente, digamos, apareja el aumento, digamos, de la licencia de maternidad, digamos, a las 18 semanas, sino que también en el caso de los partos múltiples también aumentamos, digamos, en dos semanas más, entonces finalmente la licencia va a quedar en un término máximo de 20 semanas para las madres que tienen parto múltiple y todo esto pues es como la concreción precisamente de esos derechos constitucionales que se les vienen reconociendo a las mujeres y el cumplimiento desde luego de los convenios internacionales que tenemos de hoy. Incluso diría, bueno, en la pregunta que hacías ahora Germán, contarle a la ciudadanía que la Alcaldía de Medellín tiene un espacio, o sea, hoy no lo tiene para bebés, pero sí tiene un jardín donde todos los niños y las niñas de los empleados públicos que están en la alcaldía tienen ahí un lugar que es como la guardería, el espacio donde los padres pueden bajar a saludarlos durante todo su tiempo laboral y eso es un avance, o sea, yo creo que aquí hay unos avances importantes en la ciudad y en términos de los derechos de los niños, de la familia y de las mujeres, ahí estamos caminando de manera importante al respecto. Pero qué bueno que sea, digamos que desde lo público que se tome la iniciativa, porque sabemos que en algunas empresas ciudades también lo hacen, pero es muy complicado a veces porque eso requiere costos, porque hay que adecuar espacios, porque a los empleados a veces a los empleadores no les gusta hacer ese tipo de cosas y cumplir la norma, pero qué bueno que se está dando el ejemplo desde la alcaldía de Medellín. Doctora Liliana, yo quiero retomar la pregunta que hacíamos al principio, desde el punto de vista de los patronos, empleadores, empresarios, viendo esto del aumento de la licencia de maternidad no puede generar, de pronto, temor al contratar mujeres, porque es que, y Gloria me dirá que no, me dirá que sí, que esa discriminación se ha visto siempre. Usted que maneja ese tema de la Secretaría de la Mujer sabe que las mujeres no están en igualdad de condiciones por más avances que hayamos tenido, y entonces hombres y mujeres en desigualdad y si es mujer y ahora que se va a embarazar y ya no va a estar 14 sino 18, entonces mejor no la contratemos, mejor o preguntémosle aunque está prohibido si está embarazada o no, una cantidad de cosas. Desde ese punto de vista, ¿cómo podemos analizar este aumento en la licencia de la maternidad? 18 que inclusive una tiene que ser obligatoriamente preparto, inclusive dice la ley que si el médico da recomendaciones para que sean dos, se deben adelantar digamos las dos semanas digamos de las 18 y acumula uno 16, obligatoriamente se debe tomar una preparto y acumular digamos las 17 restantes, eso es lo que plantea la ley, inclusive la ley anterior también lo traía que era una obligación el hecho que la mujer adoptara digamos esa semana preparto porque lo que se veía era precisamente casos que desde luego digamos afectaban el tema de salud pública porque la mujer estaba teniendo partos en cualquier lugar, en el sitio de trabajo, en un taxi, en el metro, en el transmilenio, eso hizo que se tuviera que obligar a que las mujeres tuvieran que tener por seguridad de ellas y su hijo tuvieran digamos que tomar una licencia necesariamente preparto y desde luego que todas esas discriminaciones que en términos positivos se hacen para tratar digamos de equilibrar las diferencias que se dan por temas de género pues de una u otra forma sería uno muy mentiroso decir que eso no genera digamos discriminación en la práctica. Yo particularmente veo que el tema de la licencia de maternidad no debería causar tanto traumatismo, finalmente las empresas prestadoras de salud a las cuales uno tiene que afiliar a la trabajadora son las responsables en el pago de esa licencia de maternidad, quizás eso puede tener algún tipo de incomodidad para el empleador porque tiene que buscar algún tipo de reemplazo. Entrenamiento. Claro, entrenar, capacitar a otra persona o lo que muchas veces sucede que a veces las personas, otro trabajador empieza a asumir las dos funciones en una. Pasa mucho. Pasa mucho, pero digamos que esos son problemas que ya tendrá que entrar a resolver digamos la sociedad en su día a día porque aquí se trata de tener que proteger necesariamente digamos al menor que está por nacer y a ese núcleo familiar o a esa mujer que está digamos en estado de gestación, eso pues para concatenarlo también con el tema que estábamos tocando al principio del programa, el tema de la protección o mejor dicho de la extensión de la estabilidad laboral para los hombres cuando su pareja esté en estado de gestación o de lactancia. De eso vamos a hablar más adelantico. Es momento de hacer una pequeña pausa pero ya regresamos para seguir hablando de estos temas aquí en Nos Cogió la Noche. Ya volvemos. Muy bien, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Licencia de maternidad y también la protección para los esposos de mujeres embarazadas. Protección nos referimos a que no pueden ser despedidos en algunos casos, no en todos y también hemos hablado aquí durante la pausa y antes de comenzar el programa de que esto se presta para muchas cosas, para trampas, para fraudes, en fin. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero yo quiero también preguntarle a Gloria, obviamente ese tema de discriminación que mencionábamos hace un momento, usted maneja ese tema de las mujeres, violencia contra la mujer, todo lo que, el flagelo que afecta a las mujeres en Medellín, lo que hemos visto de asesinatos, de las agresiones, de los feminicidios, en fin, pero la discriminación, la discriminación laboral, la discriminación, de todos lados. ¿Cómo manejar el tema con los empresarios cuando se le está tratando de ayudar a una familia, a un bebé, a un esposo o a una esposa, que ellos también se, digamos que se sintonicen con esto y no vean esto como una amenaza? Sí, yo creo que ahí hay que hacer una invitación muy importante en términos de los empresarios de fortalecer también ese vínculo y de la defensa de los derechos de las mujeres, de las familias y de los niños, de los niños y de las niñas. Pero también, como decía ahora la doctora Liliana, no hay razón alguna para que en Colombia se haga una discriminación entre hombres y mujeres por el hecho de que las mujeres nos embarazamos, porque la licencia... Pero pasa. ¿Cierto? Pero pasa. Pero no habría ninguna razón porque son las EPS quienes asumen el 100% del pago de una licencia materna, es decir, que la empresa queda en la libertad de contratar a una persona mientras llega. Y no le cuesta. Y no le cuesta. O sea, no le cuesta adicionalmente porque en términos de otros países la licencia en algunos es del 60, del 65, del 75% del salario. Y entonces uno diría, bueno, entonces ahí hay unos desequilibrios financieros, pero en Colombia no existe. Es decir, que no hay una razón para que no se cumpla, ni hay una razón para que discriminemos a las mujeres. Pero permítame, permítame, yo la interrumpo ahí porque... Y entonces, ahora sabemos que no se puede, doctora Liviana, pero entonces, ¿por qué a muchas mujeres que veíamos en los medios de comunicación la denuncia les preguntaban en una entrevista de trabajo que si estaba embarazada o si pensaba tener hijos y eso? Y muchas veces sabemos, por las mismas denuncias que se hacían, que eso influyó para que no contrataran a una persona. Y eso está prohibido, ¿cierto? Está prohibido por ley, pero no nos pasa. Si lo fuéramos a mirar desde la Constitución, esa pregunta ni se debería hacer. Nunca. El Estado Civil, ¿cuántos hijos tiene? O su foto. Ese tipo de situaciones generan discriminación. Pero, y es cierto, ¿cierto? Y sobre todo con las mujeres es obvio que hay una discriminación en términos económicos y en términos laborales y salariales amplísimas. Las brechas que hay salariales entre hombres y mujeres que tienen las mismas condiciones profesionales o de oficio, o de capacidad, o hasta más, son muy amplias. ¿Por qué? Porque hay unas concepciones en términos culturales de considerar que los hombres saben hacer esto y las mujeres sabemos hacer aquello. Que hay trabajos para hombres y mujeres. Exacto, en la división del trabajo. Y cuando hacemos esas divisiones del trabajo, estamos discriminando a los hombres y a las mujeres. No es que las mujeres seamos más creativas o más ordenadas o más organizaditas. Los hombres también lo pueden ser. Si quieren. Si quieren. Exactamente. Pero entonces eso está en el imaginario y por eso hay unas brechas salariales muy importantes e incluso esa es alguna de las razones por las que algunos empresarios dicen que le pagan menos a una mujer porque es que ella se embaraza. Entonces hay un espacio de tiempo que consideran que no es productivo. Pero, perdón, ahí dentro de toda la labor que hacemos las mujeres, en términos del cuidado, estamos aportando al PIB, al Producto Interno Bruto de un país, y eso hay que empezar a medirlo y eso es una de las deudas que tiene este país y que tienen muchos países con nosotras las mujeres. Porque es que la economía del cuidado no es de menor monta, ¿cierto? Eso tiene una gran importancia. Y por qué está en cabeza de las mujeres o en hombro de las mujeres ese tipo de temas. Porque la división del trabajo nos hace pensar que es que las mujeres nacimos para cuidar y que los hombres no. Por eso cuando decimos y cuando nos dicen que a los hombres también se les va a dar la posibilidad, se les va a hacer una ley reforzada en términos de que no se pueden despedir de sus trabajos mientras su esposa o compañera, que depende de él, esté embarazada, eso es un avance. De verdad que eso es de aplaudir y eso es un avance en lo jurídico. Y hay algo bien importante también, Germán, que hay que aclarar. No solamente las mujeres que están laburando, que están vinculadas laboralmente a una empresa tienen los beneficios de una garantía de disfrutar su maternidad y su licencia de maternidad. No, una mujer que está por contrato de servicios, por prestación de servicios, también tiene la ley, la corte, una sentencia de estabilidad reforzada para ella con el propósito de que no pueda ser despedida porque está embarazada. Bueno, decía Gloria que no contratamos mujeres porque se embarazan. Es grave, doctora. Muy triste. Triste, triste porque pues si entonces... Muy triste. Entonces los hombres son los que trabajan porque no se embarazan y las mujeres relegadas a lo que siempre hemos creído erróneamente que era la labor, era la de cuidar mientras que el hombre es el proveedor. Triste. Y le decimos ahora, eso no debería pasar, la constitución está prohibido, no debería preguntarle a uno ni siquiera, ni debe obligarle a poner una foto, pero pasa. ¿Y por qué pasa? Entonces, ¿dónde está la vigilancia de que esto no ocurra? Yo creo que en todo caso son las nuevas generaciones las que estamos llamados a cambiar esas construcciones sociales que se han hecho sobre la familia, sobre lo que es el género y sobre todas esas situaciones que hacen que las personas se enmarquen de una forma o se enmarquen de otra. Siempre se ha tenido la misma, digamos, previsión frente al tema de las mujeres. Es que sale muy costoso, es que va a tener muchos hijos y ahora, digamos, con el aumento de las 18 semanas, es que van a querer tener hijos con la finalidad de una licencia. Yo creo que ese tipo de comentarios son, yo creo que ya es como un tema ofensivo, pues como en el caso de nosotros las mujeres, porque a veces no le prestamos también como cuidado a ese tipo de comentarios y ya nosotros como que terminamos aceptando que todo es normal y eso no es así. Entonces, yo sí celebro pues con que la legislación o que el Congreso, pues por lo menos en este sentido sí haya hecho, digamos, una tarea como la que esperábamos los colombianos y es que les aumente la licencia, digamos, a las madres trabajadoras, trabajar de por sí es una labor muy desgastante ahora, digamos, estando en estado de gestación donde no hay absolutamente ningún tipo de regulación. Uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son finalmente los derechos que tienen las mujeres en temas jurídicos, propiamente en temas de derecho laboral? Y uno realmente no encuentra muchos. Pues encuentra el tema de la protección frente al despido, pero no obviamente por el tema de ser mujer, sino por el tema de estar en gestación, ¿cierto? No hay, digamos, un tema de reducción de jornada de trabajo, por ejemplo, cuando estamos frente a embarazos de alto riesgo. Hay gente que trabaja, mujeres que trabajan hasta el último día. Hasta el último día, que eso es lo que a la legislación pues ha pretendido que se elimine totalmente, claro. Yo trabajé hasta el último día de mi embarazo. Y le creo, porque eso es casi que la mayoría de las mujeres de nuestro país, que son las mujeres muy, pero muy aguerridas. Entonces debería haber, digamos, que más claridad en esa parte. No, es que deberíamos tener, es que igual pues también todo eso va en cuanto a la representación política que tenemos nosotros las mujeres, pues de ahí comienza todo. Pero si algún día, digamos, podemos llegar a una protección ideal en el ambiente laboral, pues que es lo que a mí me concierne, sería que lo ideal sería que las mujeres tuvieran, digamos, una reducción de jornada en el tema de la gestación o lo mismo, pues, una labor que se esté desempeñando con una mujer que tiene una gestación de cuatro meses a una que ya está de seis, siete u ocho, nueve meses, casi, digamos, en el parto, que haya, digamos, realmente una rebaja en su horario de trabajo. Pero todavía, digamos, que vamos como en el camino de la consecución de esos derechos y yo pensaría que vamos bien. Por lo menos ya tenemos licencia de maternidad 18, 20 semanas en el caso, pues, ya muy excepcional de los partos múltiples. El tema de los hombres que por lo menos, como dice la doctora Gloria, que tengan mucha más presencia en el hogar, en la construcción precisamente de esa nueva familia que todos queremos, que sean unos padres mucho más involucrados en las crianza de sus hijos y que esos roles naturales los vayamos superando porque eso es lo que permite que todas estas discriminaciones se sigan perpetuando. Entonces creo que también es muy importante que los hombres, ustedes, pues, tengan la posibilidad de tener una licencia de 15 días. Es más, si fuéramos al garantismo que ha defendido la Corte Constitucional durante muchísimas sentencias, diríamos que los hombres deberían ir inclusive por principio de igualdad a disfrutar la misma licencia de paternidad equivalente a la de maternidad. Es decir, las mismas 18 semanas. Ahí sí nos metemos en el problema. Lo que pasa es que el problema es la financiación del sistema de salud. O sea, estamos hablando del Estado ideal, suponiendo que tenemos todos los recursos del mundo para pagarlos, etc. Sería lo ideal tener una licencia de paternidad. Ustedes están realmente, digamos, en mora de poderla reclamar ante la Corte Constitucional. Esa es una demanda que se puede presentar, al igual como presentó ahorita una ciudadana, que fue la que estamos esperando finalmente la decisión de la Corte Constitucional. Solo tenemos la noticia de prensa y es acerca de la estabilidad, precisamente en el caso de los hombres, que se extiende igualito, como lo tienen hoy en día las mujeres frente al despido, para el hombre cuando tiene, por ejemplo, a su mujer en estado de gestación y ella depende económicamente. A veces, y por ejemplo, ahorita lo escuchaba cuando hacía la presentación que decía que era para la esposa y en eso tenemos que ir todavía mucho más allá. Para la Corte Constitucional, ese tema del vínculo, digamos, del matrimonio como tal no es tan disiente a la hora de nuevas realidades sociales que se han conformado a partir de las parejas, digamos, que se conforman por unión marital o simplemente cualquier persona que sea padre. Aquí no podemos tener consideraciones morales en cuanto a si hay una convivencia previa o no, sino simplemente que está por llegar un hijo que va a tener, que va a quedar de pronto desprotegido de una afiliación efectiva en materia de seguridad social, es decir, la atención a esa mujer durante la gestación, el parto y también que tenga unos recursos de forma tal que se le pueda garantizar un mínimo vital. Eso pues suena supremamente bonito en sentido constitucional. Sabemos que en la práctica pues eso plantea muchísimos desafíos. Es que cuando se presenta en este tipo de proyectos, eso es lo que digamos que por eso queremos plantear el problema aquí o el tema aquí, es porque siempre comienzan a mirar cuánto cuesta todo esto. Entonces, ¿por qué no es conveniente y por qué sí es conveniente? Y cuando usted dice ahora, ¿por qué no me dijo antes? Entonces, ya tenemos los hijos grandes, cuando usted dijo ahora, los hombres también deberían tener la misma licencia, ideal, ideal gloria, sería lo mejor. Claro, porque los dos padres acompañando al bebé, ayudándole al menos en una etapa del crecimiento, pero allá sí nos demoraremos mucho en llegar. Pero yo creo que estamos dando pasos, o sea, la ley María con los ocho días, que incluso hay ahí donde tenemos también que empezar a reforzar las maneras como nos vemos las mujeres y los hombres, con respecto a ese tema del cuidado de los hijos y a la maternidad y la paternidad, cómo ejercemos la maternidad y la paternidad. Entonces, como también queda la libertad de que el padre no saca los ocho días porque se le restaban a la madre, entonces siempre se quedan las mujeres cuidando a los hijos y los hombres se quedan en su trabajo manteniendo esos estereotipos de él el proveedor y yo la cuidadora. Y esta decisión de que a los hombres que están en gestación con su esposa o con su compañera no se les puede despedir de su trabajo. Eso también son avances. Yo creo que son avances. En el mundo hay 63 países que tienen licencia de maternidad de más de 14 semanas, entre ellos Colombia. Pero también hay países y esos países donde el desarrollo es más bien alto, son países donde los padres tienen unas licencias también, si no iguales, sí por lo menos de la mitad del tiempo para que estén también cerrando y generando más bien ese vínculo familiar, amoroso y filial con su pareja y con sus hijos y con sus hijas. Ustedes de la Secretaría de la Mujer me imagino que hacen estudios y análisis de toda la situación y sabemos que una sociedad machista sigue siendo esta, por supuesto, y en algunas regiones del país más. Eso arraigo de que los hombres son de determinada manera, las mujeres están para otra cosa. ¿Cómo se percibe aquí en Medellín este tema de la maternidad? ¿Dejan los hombres a las mujeres con toda la carga? Es decir, porque a uno le toca ayudar a la mujer y levantarse a la madrugada y cambiar el pañal y toda la cosa mientras uno está allí. Pero, ¿será que siempre los hombres le dejan la carga a las mujeres? Esa es una de las tareas que se tiene desde la Secretaría de las Mujeres y desde esta administración y es que hagamos unos nuevos relacionamientos y unos nuevos acuerdos de alguna manera entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que hay un grupo de hombres que hoy dice y que hemos cambiado de alguna manera esa forma de relacionarnos como padres y como madres, es decir, cómo ejercemos la maternidad y cómo los hombres ejercen la paternidad. Y a los hombres ahí hay un asunto al que hay que invitarlos, o sea, ejercer su paternidad, ser los amorosos, tiernos, cuidadores de sus niños y de sus niñas es muy importante. O sea, incluso para ellos hay una investigación que en estos días estaba leyendo y es que las mujeres cuando tenemos el bebé se nos desarrollan una gran cantidad de asuntos en el cerebro que nos permiten, por ejemplo, identificar qué le pasa al bebé, qué tiene, nos despertamos a cierta hora y estamos pendientes de eso y entonces hemos pensado que es que a los hombres no. Resulta que cuando los hombres se involucran con el bebé y con sus hijos y con sus hijas también les pasa lo mismo, es decir, somos personas, no es un asunto de que los hombres y las mujeres estamos divididos para cuidar o no cuidar, para cargar, cambiar el pañal, pero en la ciudad hay una situación que es real y es que el 79% de los hogares, o sea, hay un 51, 52% de mujeres y los hogares que hay un 79% de hogares en cabeza de las mujeres, es decir, ¿dónde están los hombres? Perdidos. ¿Dónde están los hombres? Y esa es la invitación, o sea, es que también ustedes los hombres pueden ser tan amorosos como somos las mujeres, tan tiernos y tan cuidadores como nosotras las mujeres, o sea, no es propio del uno o del otro, el amor es propio de todos. El amor no tiene distinto. Hacemos una pequeña pausa y en la última parte del programa vamos a hablar ahora sí de esto, que es lo nuevo, lo decíamos hace un segundo, no se puede despedir a un hombre de una empresa si su esposa está embarazada, pero no da en todos los casos y vamos a ver para qué se presta eso también aquí con nuestras invitadas. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, nos acompañan esta noche la abogada Liliana Castañeda y la secretaria de la mujer de Medellín. De las mujeres. De las mujeres. De las mujeres. De las mujeres, bueno. Las mujeres de Medellín, Gloria Gómez. Les habíamos dicho antes de la pausa que íbamos a hablar ya, desmenuzar un poquito más ese tema que estábamos juntando aquí con el tema de la licencia de maternidad y es la protección que tienen los hombres de no ser despedidos de su trabajo si la mujer está embarazada, si su esposa o su compañera está embarazada. Decíamos, doctora, que no es para todos los casos. Usted lo explicaba hace un rato, es si la mujer depende de este hombre. ¿Y cuáles son los requisitos en términos generales para que esto se pueda cumplir? Bueno, muy importante volver a aclarar que esto es una sentencia de la Corte Constitucional, por lo tanto no tenemos como todos los pormenores y todas las condiciones que la Corte le va a imponer a quienes deseen, digamos, tener este tipo de estabilidad. Supongo, de acuerdo a lo que hemos conocido de los boletines de noticias, que la Corte va a ser lógicamente una protección un poco más restringida, no va a ser en términos absolutos para todos los hombres que tengan a su pareja, por decirlo así, en estado de gestación y también aplican en la fase de la lactancia, que son los seis meses posteriores al parto. Pero consideraría que en ese caso lo que va a ser, digamos, la sentencia es condicionar, como ya lo sabíamos, a que la mujer dependa económicamente de esa pareja. Que no tenga un trabajo, que no tenga, recibe ningún... Para eso, como vimos, como lo que nosotros hacemos como abogados, que es tener la prueba de la afiliación al sistema de seguridad social en salud, a la caja de compensación familiar. Obviamente, si dentro de la hoja de vida del trabajador en la empresa se reconoce como su pareja, pues pienso que no va a haber absolutamente ningún problema. Problema quizá frente a aquellas personas que pudieran, digamos, abusar del derecho, que eso es lo que hemos comentado en los espacios, digamos, fuera de cámara, que esto se puede llegar a presentar a un abuso. Pero realmente la Corte no ha sido muy clara. Estamos a la espera de que salga la sentencia de la Corte Constitucional. Pero por ahora sabemos que es para mujeres que dependan económicamente de esa pareja y que, obviamente, pues no tenga absolutamente ningún recurso de la mujer, que sea que se encuentre desempleada y que no tenga ningún tipo de pensión, ningún tipo de renta. Bueno, usted dice que estamos esperando que haya una aclaración por parte de la Corte Constitucional, porque lamentablemente las Cortes en Colombia emiten sus sentencias a través de comunicados de prensa, si es que lo hacen, en este caso ni siquiera, a través de los medios de comunicación y después es que aparece ya, digamos, que la sentencia como tal, mala costumbre que tenemos aquí, de que se enteran los medios primero, antes de que se haga público y oficial este tipo de sentencias. Ojalá la Corte Constitucional rápidamente dé a conocer esto, porque es que hay muchos vacíos, hay mucha, digamos que mucha falta de información acerca de esto y se podría estar especulando, pero lo que se tiene claro es lo que decía la doctora. Tiene que depender económicamente de esta persona que está trabajando y es fácil comprobarlo porque uno aparece ahí y la mujer aparece como beneficiaria de la Seguridad Social, no está, digamos que cotizando directamente porque no está en plena ninguna empresa y se sabe si está pensionada o no. ¿Y qué hacemos si es la novia? Ah, que, por ejemplo, qué pasa si fue la novia de ayer, que no hay registro, no hay tiempo de haberla afiliado. Eso es lo que uno a veces como que se teme, que este tipo de discriminaciones como lo decíamos anteriormente, este, perdón, este tipo de protecciones a la final generan mayor discriminación, porque claro, a la hora de contratar trabajadores, si para las mujeres se nos había vuelto un tema demasiado incómodo la indagación acerca de nuestro aspecto, digamos íntimo y familiar y de conformación de pareja, pues me supongo que ahora los hombres pues entrarán también en este escenario de si usted está recién casado, si quiere tener hijos, cuéntenos que su familia. Exacto, porque de una u otra forma también pues si lo ven con planes de familia, ya el empleador de entrada sabe que es un trabajador que no le va a poder terminar el contrato, porque esto va a aplicar en periodos de prueba, esto va a aplicar inclusive para contrataciones temporales. Yo no creo que la corte se ponga a hacer, digamos, una distinción en que solo para trabajos que tengan, digamos, una contratación indefinida o la puede atar a que la causa de la contratación permanezca y que entonces por eso el empleador le pueda garantizar un reintegro, una estabilidad, digamos, en este empleo. Pero ya no estará el empleador en una situación, o sea, no podrá elegir entre hombres o mujeres, pues porque de alguna manera ambos, cierto, ambos pueden estar embarazados, cierto, y no podrá despedirlos del trabajo o tendrá que darle una licencia, además porque hoy nosotros tenemos que también estamos asistiendo a una disminución de la natalidad, de la tasa de natalidad, no solo en el mundo, sino en el país, aunque sea poca, pero se ha logrado. Antes había familias que eran de 13, 10, 7 hijos. Los que mandan Dios. Exacto, en cambio hoy, pues, es 2.5, algo así exactamente no tengo el dato de cuál es la tasa, pero se ha disminuido enormemente. Es decir que, por decir algo, la ciudad de Medellín es una ciudad donde hay personas mayores, cierto, y entonces eso también nos va a hacer, nos hace un llamado a que es que necesitamos empezar también a tener un asunto importante de protección de esa natalidad y de protección de las nuevas generaciones para que esta sociedad sea equilibrada entre los grupos mayores y los jóvenes, los niños. Bueno, usted decía, Gloria, algo que es cierto. Pues ya los empleadores no van a tener excusa para discriminar a uno del otro porque es que si es la mujer que se embaraza, pues tiene esa protección y si es el hombre que, digamos, que mantiene a su esposa que está embarazada, pues también hay otra protección. Pero vendrá, ustedes saben que, hecha la ley, inmediatamente aparecen los quiebres y las salidas, entonces ya no importa si son hombres o mujeres, sino si son solteros y casados. No, no, y más no, no se va a volver padres responsables. Exactamente. Entonces, si son... Ahora sí todos van a querer tener hijos. Todos van a querer... Pero no, querer... Sobre todo lo pienso yo en aquel trabajador, pues, que coja esta figura de pronto como anclaje para el contrato de trabajo. Que ahora sí todos van a querer aparecer, parecer, porque no lo son, van a querer parecer como padres por un momento dado para impedir... Para impedir precisamente esa transversión del contrato. O sea, ¿eso puede pasar? O sea, ¿ese es el temor principal de pronto? Creo que sí, ese es el temor principal, inclusive es el tema que más convulsionado tiene en estos momentos al sector empresarial Porque es una noticia que apenas se conoce, como lo que usted dice Estamos acostumbrados desde hace poco a que otra forma de notificación de la sentencia de la Corte Constitucional Se volvió la televisión, el Twitter, Facebook o las redes sociales Deberíamos tener un fallo, que esto nos dé a nuestra seguridad jurídica, también como manejo Porque hoy en día un empleador que está en esta situación no sabe cómo proceder No sabe si le toca respetar la sentencia, si no le toca No hay ni claridad todavía, pero ¿por qué Gloria cuando se busca hacer cosas en beneficio de la familia, por ejemplo De esta mujer embarazada que es trabajadora o que no está trabajando pero que tiene un esposo que está, digamos que aportando allí ¿Por qué cuando se hacen cosas por el bien al final terminan casi que haciéndole un mal? Porque mire todo lo que surge a raíz de esto Entonces ahora que ve los parados los empresarios, los empleadores, porque entonces ¿qué nos va a tocar hacer? Y entonces ¿cómo hacemos? Y si es un trabajador que no es bueno, no lo puedo despedir porque la esposa está embarazada Y pero no me sirve y no da la talla y no pasa todos los requisitos y no cumple con el trabajo Digamos que tiene su parte negativa una cosa que tiene o que fue hecha con buena intención A ver, yo creo que el Estado tiene una función y es garantizar el acceso a los derechos Y ahí esa es la tarea que debe hacer y que debe cumplir Y yo no creo que sea malo, estas son decisiones que me parece que será en la manera como se reglamenten En la manera como se apliquen, en la manera como se le garanticen a las mujeres, a los hombres, a los trabajadores y a las trabajadoras Sus derechos que se podrán aplicar Y obviamente pues habrán algunas dificultades para poder identificar los vicios o las perversidades Digamos que tienen las normas o los asuntos que se puedan presentar en el Estado Pero yo creo que esto es muy positivo Es muy positivo para la sociedad, es muy positivo para las mujeres, es muy positivo para la familia Es muy positivo para ese nuevo ser que llega al mundo Bueno, perversidades y trampas y fraude, lo decíamos antes, doctora Liliana ¿Qué es lo que temen los empleados, los empleadores, los empresarios que hagan los trabajadores para sacar partido de esto? Lo que pasa es que el empleador, por más que quisiera garantizar muchos derechos laborales Lógicamente piensa desde un punto de vista económico, ¿cierto? Para el empleado resulta a veces muy inconveniente no poder hacer movimientos de personal Muchas veces el empleador no quiere despedir porque sí Porque se ve, digamos, obligado a unas situaciones del mercado a tener que hacer, digamos, un recorte de personal En esos casos, por ejemplo, este tema de estabilidad puede generar algún tipo, digamos, de barrera, impedimento Para esos cambios, digamos, de personal o esos movimientos que en un momento dado tenga que hacer el empleador Yo pienso que esta figura es muy buena porque pienso que una persona con el drama, el desempleo Y estar, digamos, con su familia, que su familia esté viendo una situación de estas Donde hay una persona que requiere unos cuidados en salud Lo que es delicado una gestación si no se tienen los cuidados necesarios También, digamos, que ese menor al menos cuente con la posibilidad de tener unos recursos, aunque sean mínimos Para poder tener una vivienda digna, poderse alimentar, tener acceso al mismo sistema de salud Entonces yo creo que esto es una reforma, perdón, esto es una decisión que de una u otra forma tenía que hacer la Corte Y, por ejemplo, hace 10 años yo tocaba ese tema Esto se llama la doctrina de la ley José Que era la estabilidad que se le reconoce a los hombres cuando la pareja estaba en estado de estación Y a mí me veían súper extraña Que yo, ¿por qué estaba hablando de eso? ¿Qué era eso tan extraño? Y miren que en todo caso lo que se va viendo con el progresismo de la Corte Constitucional Gústenos o no, es que tenemos que ir, digamos, reivindicando todos sus derechos Finalmente nosotros somos humanos, legislamos para nosotros mismos Y queremos, obviamente, tener el mejor tratamiento posible Por eso pienso que enhorabuena llega, digamos, esta protección Pero sí el temor de los empresarios es ese, es que se abuse de la figura No vamos a poder terminar el contrato porque vamos a tener que pasar por el Ministerio del Trabajo Para pedir una autorización Tener que entrar en temas probatorios De demostrar que realmente el trabajador cometió una conducta constitutiva de justa causa Todos los trámites encorrosos que uno, inclusive como abogado, los vive todos los días Y se da cuenta, pues, que esto es un problema Muchas veces de que el engranaje institucional no funciona adecuadamente Entonces, todo eso sumado, obviamente, lleva al empresario A tener, digamos, ciertas prevenciones con el tema Pero esperemos que los trabajadores colombianos estén a la altura de esta protección Y los empresarios también en su responsabilidad social Ambos tienen responsabilidad Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos para terminar el programa de esta noche Ahora me toca de este Pues lo decía la Secretaría de las Mujeres de Medellín Responsabilidad de los trabajadores y de los empresarios De no discriminar y de no simplemente buscarle la caída a estas sentencias Pero sí es preocupante porque lo decíamos aquí, tal vez fuera de cámaras Pues ahora resulta que una persona, para que no lo despidan Podría inventarse una esposa embarazada o compañera embarazada No necesariamente tiene que ser... Para nada Para nada, porque busca unos testigos Dice que ella es su esposa que viven juntos Y se podría prestar para mucho fraude ¿Y ahí qué? Digamos que lamentable que una cosa de estas que salga con buena intención Termine en personas haciéndole trampas, doctora Claro que sí Y lo que pasa es que cuando uno va y habla con el sector empresarial Ellos manifiestan en estos momentos mucho descontento Es decir, no es solamente este tema Son muchísimos temas que ya vienen, digamos, modificándose al interior, digamos, de las estructuras laborales Lo que hacen que los empleadores o los empresarios O inclusive los que están pensando crear una empresa La estén pensando mucho ¿Por qué? Porque el costo laboral se aumenta no solamente por el temor a la licencia Por tener que contratar a una persona por mayor tiempo, etc. Sino porque se han creado una serie también de entidades Que hoy en día vigilan mucho el comportamiento de los empleadores Los sancionan drásticamente Y esto sumado pues a la tributaria A muchas cosas que les pasan, digamos, en el sector empresarial Hacen que ellos estén, digamos, sintiendo que es un tema adicional Para rebasar, digamos, la gota del cansancio que ellos sienten En términos jurídicos Porque no hay una estabilidad en esos temas Sino que esto es muy fluctuante, muy cambiante Ese es como más que todo el sentimiento del empresario Y además porque, pues, de una u otra forma hablar de temas de estabilidad laboral Siempre va a generar algún tipo de escozor A la hora de contratar a un trabajador Bueno, porque lo decíamos también Si un trabajador no está cumpliendo con sus funciones Por más que haya este tipo de protección Pero ahí se complica la situación Entonces, ¿qué hacer si en la alcaldía usted tiene una persona Que no está dando la talla, como lo decíamos hace un momento Que es perezosos porque los hay en toda parte Que se va del trabajo Pero entonces vea, es que mi esposa está embarazada Usted no me puede echar ¿Cómo asumir eso, Gloria? Por más que se quiera, digamos, cumplir la norma Pero, a ver, cuando hablamos del sector público y el sector privado Ahí hay unas grandes diferencias Grandes diferencias, sobre todo, pues, porque Si bien todo está normado Y se cumplen acuerdos de la OIT También hay una normatividad específica y especial con el sector público Y lo que yo te decía, por ejemplo, ahora Con las prestaciones de servicios Estas personas, no sé, por ejemplo ¿Cómo lo pensaría la sentencia Cuando habla de que un hombre que está trabajando Y que sostiene a su esposa Que está encargado de su esposa y de su familia Y está por contrato de servicios Entonces, ¿qué pasaría ahí? Eso, por ejemplo, no lo dice la sentencia Porque en el caso de la ley de estabilidad reforzada Para las mujeres que están en contrato de servicio Y que no tienen una vinculación laboral Si es muy clara O sea, no se puede suspender el contrato Y se le debe garantizar que ella pueda continuar su gestación en el contrato Y que si es necesario extenderlo Incluso de vigencia Para poder que se le pueda garantizar Su tranquilidad, la vida, sus derechos a la maternidad Y a su licencia materna Pero en esa otra parte sí queda como un poco complejo Pero cuando preguntas, Germán, el tema de qué hacer con estas personas Bueno, yo no creo que vaya a ser tan enorme Que sea la mayoría Que sea la mayoría de las personas Y que nos prestemos pues a... Porque además hay muchas cosas O sea, también está la prueba de ADN En fin, habrán muchísimas cosas Obviamente esto permitirá o obligará Que se hagan unas intervenciones mayores O que se propongan recursos O se dispongan recursos mayores Para hacer investigaciones frente al tema Yo creo que ahí sí es importante Que la misma ley, la misma normatividad Tenga unos reglamentos específicos Para que nos quede claro Cómo actuar en derecho Yo creo que podemos concluir dos cosas Que es importante que esto se haya logrado Son avances en los derechos De los hombres y las mujeres Y de los bebés sobre todo Pero también concluimos Doctora y Gloria Que falta claridad Tiene que salir la corte Lo más pronto posible No sé qué están esperando Y aclarar esta situación Para que todo el mundo quede tranquilo Los empresarios, los empleadores Para que sepan realmente Qué es lo que se les viene encima Y también la gente Los trabajadores que sepan Cuáles son sus derechos Esperemos que la corte No haga lo de siempre Que ojalá cuando Hablen de determinada sentencia Ya la tengan en la mano Y la estén mostrando Y no sean comunicados O boletines de prensa O filtraciones A través de los medios de comunicación Se nos acaba el tiempo Muchísimas gracias A la Secretaría de las Mujeres De Medellín Gloria Gómez Ochoa Por acompañarnos Gracias Germán Por la invitación Y muchas gracias A la doctora Liliana Castañeda Por asistir a este programa Esta noche Muchas gracias Germán Por invitarme Y muchas gracias A todos ustedes Por preferir siempre El primer programa de opinión De Antioquia Que se ve en todo el país Que tengan todos ustedes Una feliz noche